Chicos, el vídeo de hoy lo patrocina Ruscase, es una página exclusiva de cajas donde os pueden salir skins bastante tochas con el código Volcano y cumpliendo los requisitos podéis abrir una totalmente gratis Además, han metido mi propia caja donde os puede salir un Alien Red o un Plate Carry, además de todo el resto Estos son los métodos de pago y muchas gracias a Ruscase por patrocinar este vídeo ¡Eh! Se está haciendo una pedazo de base, Carola, vamos, vamos ¡Uh! Están mudándose Se están mudando It's now or never Hay uno aquí detrás de esta casa Lo veo He fallado Este, indosamente Lleva hit Vale Me está pegando a mí Hay otro más, eh Viene otro aquí Lleva otro Buena Muy buena Muerto otro Buena Hay otro al fondo Nos dispara, eh Tiene muchas cosas, eh, Carola Lutea todo Lutea todo Lutea todo Muy buena Voy contigo Buenísima ¡Uh! ¡Uy lo que tienen, Volcano! ¡Vamos, vamos! ¡Dios! ¡Cógelo todo! ¡Cómo estoy, Volcano! ¡Cógelo todo! El otro, el otro ¿La, la útil al otro? Este de aquí Este de aquí tiene algo Vale, te juro, eh Van a salir ya, eh ¡Uh! ¡Vol, vol! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Mira un vol! ¡No me jodas! ¡Vámonos! ¡Me cago en Dios! ¡Corre, Volcano! ¡Joder! Es que La Ballesta y yo Somos un único ente Joder, Carola ¡Mírame, mírame, 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 mírame Después de esto, Carola Me ha crecido el pito y todo, tío Me ha crecido hasta el pito De verdad, tienes Tienes como una abultación mucho más notoria, eh Sí, tío ¡Qué palazo le hemos pegado! Al Harbour ¿Y eso? ¿Qué es eso? A por la azul Voy a ir mejorando yo la base, ¿vale, Carola? Voy a ir mejorando yo la base, ¿vale, Carola? Voy a ir mejorando yo la base, ¿vale, Carola? Voy a ir mejorando yo la base, ¿vale, Carola? Voy a ir mejorando yo la base, ¿vale, Carola? Voy a ir mejorando yo la base, ¿vale, Carola? Voy a ir mejorando yo la base, ¿vale, Carola? Voy a ir mejorando yo la base, ¿vale, Carola? Voy a ir mejorando yo la base, ¿vale, Carola? Voy a ir mejorando yo la base, ¿vale, Carola? Voy a ir mejorando yo la base, ¿vale, Carola? Voy a ir mejorando yo la base, ¿vale, Carola? Voy a ir mejorando yo la base, ¿vale, Carola? ¡Hijos de una llena! ¡Hijos de una llena! ¡Vamos para el RU! ¡Dios mío, Carola! ¡Dios mío! Vale, llevo 12 cartuchos ahora, Volcano Vale, dale, bro Voy full fumeta ¿Te llegan 12 cartuchos, Volcano? Silencio, silencio, please ¿Volcano? ¡Estás muteado, Volcano! ¡Contéstame! ¡Ay, Dios! Espérate, salgo de la casa Volca, que estamos de a... ¿Has muerto? No me jodas Sí, tío, le había matado un Nota full chapa con MP5, bro Con la pipe Vamos a ayudarle, Carola, que tenemos cartuchos Vamos a ayudarla No, pero con los cartuchos Uy, mis click Yo no quiero a este tío de enemigo, ¿eh? Te lo digo de verdad ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡No lo mate! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Toma, rep! Pero ¿Cuál es nuestra base? ¡Ven, ven, ven! ¡Ese está! ¡Sí! Pero hay que romper la puerta ¿Cuánto le bajan, tío, las piedras? Pues, hombre, algo tiene que bajar Si el tío está... Bueno, uff, te puedes morir El tío ha reventado dos puertas, ¿eh? ¿Y con la piedra? ¡Piedra, tú! ¡Eh, eh, gente! ¡Fuera! ¡Tú he chetado, eh! ¡Guachetado fuera, eh! ¡Escóndete ahí! ¡Escóndete ahí! ¡Eh! ¡Que le mata con la Oca al otro! ¡Vamos, vamos, chicos! ¡Vamos, vamos para allá! Va a ser un destrozo esto Ojo aquí, ¿eh? ¡Me cago en Dios! No han tirado la puerta, ¿eh? No Nos han ido a farmear y punto, ¿no? La de Oca... Nos colamos en el super y esperamos ahí Lleva una ¡Hit! ¡Hit! ¡Otro! Tiene que estar pelado, eh Le he metido a Hatchet y no ha muerto, tío No ha contado, creo Inválidos todos, chavales He jugado por at ¿Eres tú el tieso ahí? No, dale, matame. Falta otro. Bueno. Estoy viendo, estoy al lado. Ahora sí que soy yo. Lo veo con el puto sol, tío. Una mierda. ¿Lo tienes todo? No veo mi arma, tío. Tiene que estar en el agua, rep. Mira tu marca donde has muerto. Ya estoy en ello. Ya está. Tengo el semi, tengo el semi. Tengo todo. Vale, vete a por donde está la barca. Vete. Eh, se está robando uno aquí. Que sí lo he oído, eh. Que sí lo he oído, eh. Espérate que se muera. Espérate que se muera. Se ha muerto ya. Espérate que se muera. Mátalo. No tendrá nada. Comida, tiene comida. Tienes comidita. Dejalo en la caja que me hace falta. Cuidado con la zona segura ahora. Tómate lo dejo aquí. Hay gente delante, bro. Tengo gente delante. Silencio, please. Más equipado, eh, rep. Muerto uno. Estoy viendo. Con semi. Creo que era solo uno, eh. ¿Seguro? ¿Seguro? Sí, sí, era uno. Toma, tengo un traje de rap para ti. Sécate. A ver si está la tarjeta. Toma. Tengo una jeringuita también para ti, va. ¿Seguro que solo está esta? No sé, tío. Esperemos. Cojo la tarjeta. Cojo la bombona. ¡Bombona! Y nos vamos. Nos vamos, nos vamos. Nos vamos a ir por el metro, ¿vale? Nos vamos, net. Y aquí me quedo, eh. Gracias. Muchas gracias. Hay gente, hay gente atrás, eh. Bueno. Te come las balas, la caja. Se ha comido todas las balas, la caja, tío. Increíble. Me voy a baitear con la... le voy a tirar las flechitas. Vamos a baitear la que sí viene. ¡Ay, qué susto! ¡Hijo de la gran putísima! Me ha asustado mucho. Digo, ¿cómo me he comido esa baiteada, bro? Bien, eh. Tío. Digo, ¿cómo me he comido esa pedazo de baiteada, tío? De tercero de rush. A ver, este venía lloriqueando. Entre que son azules. Entre que son azules. Se me pone la pared blanca. Es la... La pantalla blanca de la sangre. ¿Y la noche? No sé, una mierda. Me da un mal rollo, tío. El nota de la Python que ha venido más rápido. No voy a subir ni a por la caja. Aquí está. Aquí es las líneas comidass. Tan. Innovación. No. N incremento. Se restar met. Mi nombre es biraz. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.